¿Qué les va a faltar el agua en el África si yo metí un baldazo en la cabeza? Sí y no, es relativo. Pero el mensaje, las postales como que el agua la tirás, viste. Esto es lo que digo yo. No estoy juzgando a nadie porque lo ha hecho hasta Susana Jiménez. Digo, y lo voy a hacer yo seguro, pero... O sea que ven, Giné, Jan, Susana y yo. Falta que te nominen. Escuchame, sí. A mí me va a nominar el Mago Sin Dientes. Porque Susana Jiménez la nominó del potro. A mí me va a nominar el Mago Sin Dientes. Toma, toma la vato, te puedo nominar. Vamos a recibir a tu contrincante. Pará, ¿a quién van a trincar? Yo quiero. No, con trincante no te van a trincar. Hola, Leonardo. ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Viven acá, trabajando. ¿De qué laburás? Estoy en un taxi y estoy con una pasajera. Cuando dije todo bien, me miró la pasajera y me dijo, ¿qué? ¿Me estás hablando? No, dijiste todo bien y la pasajera dijo, y bien, sí, tirando. Y dijiste, no, pará, estoy hablando. Escuchame, ¿estás con el auto en marcha? Y obvio, ¿cómo crees? Obvio, ¿cómo vas a estar hablando por teléfono y andando en el auto, amigo? No, eso no se hace. Estoy parado, estoy parado. Ay, yo también estoy parada. Escuchame, ¿me pasás con la pasajera un segundo? A ver si quieres. Sí. ¡Tiene un 34! Ahí son luces. Vamos, los 34. Hola, señora. ¿Hablar vos? ¿No? ¿Querés hablar vos? No, no, no quiero hablar. No, escuchame, te voy a decir una cosa. Y lo bien que hace la señora. Lo bien que hace, porque es una locura que le pase el teléfono a la vieja, pobre. No, pero es algo especial. Sí, gracias, sí. Soy un chico especial. Escuchame. Es un chico nada más. Vamos a jugar el pasapalabra. Voy a pensar un número del 1 al 5. Janet. Sí. ¿Qué número es? El 3. No, Leonardo. El 1. No, Janet. El 2. No, Leonardo. El 4. Sí, qué suerte con lo mal que se escucha. Escuchame, Leonardo. Leonardo, arranco con Leonardo. Si no sabes una, decís pasapalabra y voy con Janet. Dale. Dale, dice Janet. Dale, aguantame un toque. Como el que jugó así del preguntado, se lo de Susana, que le dijo mucha suerte. Le dijo el tipo que estaba perdiendo. Boludo. Mucha suerte. Ojalá se te pierden un piano en la cabeza. O sea, me estás tratando de boludo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Leonardo, primera pregunta. Con A. Comida del mediodía. Almuerzo. No, asayuno. No. Almuerzo, muy bien. Con B larga. Para Leonardo, tonto. ¿Cómo no te escuché? Con B larga, tonto. Bobo. Claro, boboludo. O puede ser Bavier también. Bavier va a Maragua. Con C, Leonardo, con C. Donde hay payasos, magos y maravaristas. Circo. Sí. Con C, Leonardo. Decir letra por letra. Abeseario. Muy bien, muy bien. Escúchame, voy con Janeth. Janeth, ¿estás ahí? Sí, sí, sí. Acá estoy por bajar de palito. Con D de Dildo. Decir letra por letra. ¿Con qué? ¿Con qué combo, disculpáme? Con D de Dildo. De Dal, no sé, no. De Dal, muy bien. Decir letra por letra de Dal. Muy bien, Aníbal Fernández tirándose el baldazo de agua. Época de las cosas más bizarras que ven en los últimos días. En los últimos días. Y Mariano Martínez, todo mojadito. Qué lindo. Ahí va Susana. A ver, déjame aquí, quiero ver a Susana que se tira el baldazo. Salen del balde, salen las dos rusitas que le dan el pelo. Para ver. No basta. Qué divina. Qué glamour te amo, Susana. Bueno, con D, ¿qué dijo Dado? ¿Qué dijo? Muy bien, Janeth. Muy bien, D, Dal. Excelente, Janeth. Vamos con Leonardo. Con D. Letra, letra. Muy bien, Leonardo. La puta madre que remit parió. Le estaba cobrando al pasajero, todo. Se bajó, me miró como una cara. Eh, eh. Bueno. Ya está. Que se vaya a la mierda. Con E, Leonardo. Sí. Acompaña al abanderado. Escolta. Sí, con F, Leonardo, para encender la hornalia. Suézforo. Sí, con G, Leonardo, mellizo. Gemelo. Sí, Leonardo, con H, polvo blanco. Eh, amigo. Para. Harina. Sí, sí. Polvo blanco para hacer pan. Harina. ¿Alguien dijo harina? ¿Alguien dijo harina? Sí. Con I, Leonardo. Janeth, ya estamos con vos, eh. Te mandamos un beso grande. Con I, Leonardo, refugio de los esquimales. Iglu. Sí, con J, apellido de la mona. Gemelo. Correcto. Creo que ganó Leonardo. ¿Diez a nada? ¿Diez a nada? ¿Diez a nada? Y sí, no me dieron tiempo tampoco. No, es verdad. Escuchame, Janeth. Te quiero decir algo, Janeth. Sí. Quiero felicitar, vos sos la peor de este juego hasta el día de la fecha. Y te dimos la posibilidad y dijiste, eh, ¿qué dijo? Bueno, pero estoy bajando del colectivo, te dije, no he escuchado nada. Antiste, perdiste. ¿Se está bajando del colectivo o de una aspiradora? Pues es muy raro el ruido que hay ahí. Bueno, mirá, recién pasó un camión acá en la ciudadona donde se escuchó la mierda. Sí, tené cuidado, eh. Cruzá con cuidado. ¿Qué se ganó, Vero Leonardo? Se ganó cuatro pases para ir a Tema y Ken. Alguien dijo pase. Sí. ¿Sabés lo que son cuatro pases en Tema y Ken? No. Ve los animales, los ve de colores, boludo. La perdedora que se gana. La perdedora se gana este aplauso porque sos la que, o sea, la que peor lo hizo, la verdad, un desastre. Bueno, por eso merezco un premio, por ser la peor. Ahí viene un 34, lentamente. A ver. Quiero ver si me hace luz, eh. El 34. Está pasando un 34 por la esquina de Uriarte y Nicaragua, ni en pedo nos está escuchando. Está muy oscuro ese bondi, se está enganchando ahí adentro todos, ¿o no? Sí. Cualquier auto o cualquier taxi que pase, que haga luces también por Uriarte y Nicaragua, porque los vemos a todos, eh, si están escuchando Pop 101.5. Bueno, chicos, los dos son comprometidos, tienen pareja, ¿no? Sí, 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 yo tengo... Sí, la vida es con... Está bien. Tres hijas y cuatro hijos. Tengo un montón de hijos. Está bien, pero los hijos dejémoslos aparte. ¿Serían capaces de hacer una cosa medio swinger alguna vez? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, los dejo charlando a los dos en esta introducción de este tema musical. Claro, bien. Leonardo, Janet, Janet, Leonardo, los dejo hablando. Chao, ¿cómo estás? Chao, hasta luego. Hola, Janet. Hola. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Ay, no se escucha nada. Hola. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿No? Re ganaste, boludo. No me dices nada. Sí. 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 Sí.